Yo quiero ser tu canción que está bien sin morir Quiero los años y los años y ser tu cariño Ser el amor que te feliz, el buen lo que te da Una guana que te estirizas por tu piel o bien Yo quiero ser tu amor, el hombre donde sea De sangre y de suerte sin verte dormir Yo quiero ser el sol y el vida sobre tu cama Despecate el poco a poco a ser de su raíz Que a los sámen y más que más te quagiré tus férjus Y rando más y el mundo que te quise Y a mí me llenas pas a ver, no me llenas de la hora de ir Si es lo duro en tu piel Y me llenas de tu piel Y me llenas de tu piel Y me llenas de tu piel o bien Y me llenas de tu piel o bien Y yo te voy todo que me llenas de tu piel Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas que no se cumple más No eres un dulce, desayunos, no pasa por ti Querida, querida, para tu querida Yo con mi bebo de la poema y no tengo la fría De mañana a tarde, de nuevo, de nuevo, de mañana Este amor tiene una única gracia En mis sueños, en mis fiestas, en mi alegría La comida más amada, mi verdura y de mí Es todo el día El hombre que sabe, sabe dar en pedida No me voy a hacer, no tengo el bebé No me voy a hacer, no tengo el bebé No me voy a hacer y no tengo la fría Saberán y pedir al amor, no me estoy ni a ser de ese amor Porque con el poder de que nadie recibe, pero el hombre No sabe querer, no se abasora, no hay amor No quiero su amor, no sufrí, conmigo y pedirle a los cosas de ti Porque con el poder de que nadie recibe, no se abasora, no me estoy ni a ser de ese amor Porque con el poder de que nadie recibe